En el inicio de esta festividad central, lo que es la fiesta en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria, ya estamos con los señores mayordomos Chaca Corazón 2024, encabezado por los mayordomos el señor Miguel Muñoz Fajardo y esposa Nancy Zurichaki Quispe. Estamos en el domicilio de quienes en vida fue don Blas Quispe Lifonso y esposa Vaselidas Camposano. Estamos ya con el señor mayordomo Miguel Muñoz Fajardo. Vamos a tener las primeras palabras de esta mañana para dar inicio a esta festividad en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria, acompañado por la banda internacional Santa Cecilia de Cátac. Violito, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo hemos amanecido? Acá amaneciendo con las ganas de seguir disfrutando de esta fiesta. Estamos ya en el primer desayuno. En el primer desayuno ofreció por nuestra tía Magda y su hijo, a la cual lo recibimos con mucho cariño y esperar. Tiene disfrutando de esta fiesta tan hermosa, al lado de toda la familia. Estamos en el Valle de Chacapampa, el paraíso de todo el Canipaco. También estamos con Nancy, mayordoma de Chaca 2024, Chaca Corazón. Nancy, buenos días. Tus primeras palabras para los hermanos chacapampinos, chacapampinas y para todos nuestros visitantes. Primero agradecer a Dios y a la Virgen Santísima por aceptar que nosotros seamos sus mayordomos, a nuestras actividades de la Candelaria. Y agradecer a mi tía Magdalena por este buen desayuno que nos está entregando. Y a su hijo, sobre todo, con mucho cariño y apito que su familia somos. Y nosotros lo recibimos con mucho, mucho cariño. Y que espero que toda la familia disfrute a partir de este momento, toda la fiesta, hasta el último día. La fiesta es para el pueblo, la fiesta es para los visitantes, especialmente para quienes han venido desde las diferentes ciudades del Perú y el extranjero. Bienvenido, Santa Cecilia de Catac. Bienvenido a la Asociación de Negrería, Virgen de la Candelaria, Chacapampa, Lima, Cañete. Estamos ya dando inicio, entonces, esta festividad en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria. Chaca Corazón 2024, de esta manera, damos inicio con este desayuno. Gracias a la señora Magdalena y su digna familia, que nos está brindando el suculento desayuno de la mañana. 2 de febrero del 2024, dando inicio esta festividad en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria. Ahí está lo que es la costumbre, lo que es tradición, los integrantes de los negritos son los encargados en las primeras atenciones al público, al mayordomo, a todos los visitantes. Es el servido del desayuno de esta hora de la mañana. Estamos para las cámaras de costumbres y vivencias del Canipaco para el Perú y el mundo. Su servidor, Elmer Lifonso Mesa, en la conducción, y con la coordinación general de Rosita Eulogio Ríos, damos inicio también como devotos, como fieles devotos a la Santísima Virgen de la Candelaria en este hermoso valle de Chacapampa. Un valle turístico, un distrito turístico. Sus recursos turísticos, sus recursos naturales, su cultura, su vivencia, su tradición, lo demostramos a través de su gente, de sus autoridades, de su población, de sus hijos residentes, las instituciones representativas que se hacen presentes para estas ocasiones. Bienvenido, bienvenido Santa Cecilia de Cátac. Buen provecho. Ahora sí, hasta las últimas consecuencias, como se debe. Bienvenido entonces. Estamos retornando en cualquier momento. Gracias a la señora Magda Coronel Quispe y al joven Augusto Yapias Quispe, quienes están ofreciendo este delicioso desayuno de la mañana. Ahí están los negritos cumpliendo sus funciones respectivas y nosotros estamos aquí con estas imágenes para que nuestra costumbre, nuestra tradición, nuestra vivencia es así atender a los visitantes, al público, a la familia. Buen provecho, buen provecho. Buenos días. Buen provecho, Santa Cecilia de Cátac. Buen provecho. Buen provecho. Buenos días. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Por aquí ya está una de las mayoralas. Buen provecho. Buenos días. Buen provecho. Buen provecho, amigo. Bienvenido a Chacapampa. Bienvenido. Buen provecho. 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 Y con estas melodías de la Internacional Santa Cecilia de Cata en Chaca Corazón 2024. Y con estas melodías de la Internacional Santa Cecilia de Cata, y con estas melodías de la Internacional Santa Cecilia de Cata, y con estas melodías de la Internacional Santa Cecilia de Cata, y con estas melodías de la Internacional Santa Cecilia de Cata, y con estas melodías de la Internacional Santa Cecilia de Cata, y con estas melodías de la Internacional Santa Cecilia de Cata, ¡Gracias! 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 2 de febrero del 2024, estamos en la plaza principal del distrito de Chacapampa. Como observamos, esto es el inicio de la feria anual, la feria artesanal, agropecuaria, agropecuaria, todo lo que concierne el comercio de todos nuestros emprendedores de esta parte del Perú. Es el distrito de Chacapampa, en el Canipaco, y como podemos observar ya instalados todos los comerciantes que se han dado cita el día de hoy a esta feria anual organizada por la Municipalidad Distrital de Chacapampa. Estamos en el Valle de Chacapampa con esta feria anual, como podemos observar comerciantes que han llegado desde diferentes lugares. ¡Gracias! 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 Ya nos encontramos en el frontis de la Iglesia Matriz del Distrito de Chacapampa para el inicio de la misa en homenaje a la Santísima Virgen de la Candelaria, patrona del Distrito de Chacapampa y de todo el Canipaco. Ya estamos con la presencia de todos los devotos, fieles devotos, mayordomos 2024. ¡Gracias! 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 Lectura de la profecía de Malaquías Así dice el Señor Miren, yo envío a mi mensajero Para que prepare el camino ante mí Enseguida entrará en el santuario El Señor a quien ustedes buscan El mensajero de la alianza que ustedes desean Ya llega, dice el Señor de los ejércitos ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? ¿Será un fuego de fundidor? ¿Una lejía de lavandero? ¿Se sentará como un fundidor que refina la plata? ¿Como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví? ¿Y presentará al Señor la ofrenda conforme a la justicia? ¿Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén? ¿Como en los días pasados? ¿Como en los años antiguos? Es palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 23 Repitan después de mí El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos Puertas, levanten sus dinteles Levántense Puertas eternas para que entregue el Rey de la Gloria Repitamos El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos Puertas, levanten sus dinteles Levántense Puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor El fuerte El poderoso El Señor poderoso en los combates Repitamos El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos Puertas, levanten sus dinteles Levántense Puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria Repitamos El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos Repitamos El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos Hermanos, nos ponemos de pie para escuchar el Señor El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos Aleluya, Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a tu Señor Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés Los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor Todo primogénito varón será consagrado al Señor Y para ofrecer en sacrificio, como dice la ley del Señor Un par de tórtolas o dos pichones Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón Llamado Justo y Piadoso Que aguardaba el consuelo de Israel Y el Espíritu Santo moraba en él Había recibido un oráculo del Espíritu Santo Que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor Impulsado por el Espíritu fue al templo Cuando entraban con el niño Jesús sus padres Para cumplir con él lo previsto por la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre estaban admirados Por lo que se decía del niño Simeón los bendijo diciendo a María, su madre Mira, este niño está puesto para que muchos en Israel Caigan y se levanten Será como un signo de contradicción Y a ti una espada te traspasará el alma Así quedarán al descubierto las intenciones de muchos corazones Palabra del Señor Pueden tomar asiento por favor Así que ustedes tienen la devoción a la Virgen de la Candelaria, ¿verdad? Madre mía, yo me quedo muy envidioso de ustedes Tengo una sana envidia ¿Saben por qué? Porque ustedes ya tienen algo seguro A ver, les voy a contar como una historia ¿Ustedes sabían que en el cielo hay contrabando? ¿Sabían la historia contrabando en el cielo? No, se los cuento Bien Dice que una vez Dios estaba caminando por el cielo Y de pronto Vio a uno Que él no había invitado para ir al cielo Y dijo Qué raro A este yo no lo he invitado Y vio otro pasar Que también Dios no había permitido para que vaya al cielo Pero estaba en el cielo Dijo Aquí está pasando algo Ya son dos Y vio una más Tres Y era de Chacapampa, creo Entonces el señor comenzó a decir algo Está pasando Y los Chacapampinos pasaban por ahí Y de pronto el señor dijo No, no, no Acá voy a poner orden Pedro, ven acá Le dice Ven acá Sí señor, dígame usted Pedro Mira Aquí hay muchos que han pasado Yo no los he invitado para que vengan al cielo Y Pedro los mira y dice Señor Por mi puerta tampoco han pasado Y entonces ¿Cómo están dentro del cielo? Señor Mañana mismo le tengo un informe completo De lo que está pasando aquí Mañana mismo en mi oficina Quiero un informe completo Por favor, le dice Dios Se va Pedro Al día siguiente aparece y le dice Señor, ya tengo el informe De lo que usted me ha solicitado A ver Pedro ¿Qué está pasando? Lo que sucede Que en el cielo hay contrabando A ver, a ver Pedro ¿Cómo es eso? ¿Cómo hay que ir contrabando? Dice Señor Pero no me lo va a creer a mí Usted mismo tiene que venir A ver en cito El contrabando que está sucediendo en el cielo Muy bien Pedro ¿A qué hora nos vemos? Muy de noche Señor Muy de noche Cuando ya todo está oscuro Usted va a ver el contrabando que está sucediendo Muy bien ¿A qué hora? A las 8 de la noche Comienza el contrabando Le dice Muy bien De pronto a las 8 de la noche Dios va con Pedro Y Pedro lo lleva entre los arbustos del cielo ¿No? Dice Señor, escóndase Escóndase Porque usted va a ser testigo Del contrabando Le dice Y se esconde Y de pronto En el cielo Había un muro Para Porque obviamente Si tiene una puerta Hay un muro ¿Verdad? Hay un muro Y del muro Saltó uno ¿Vio Señor? No, no, no No lo vi Acerquémonos un poco más Se acercan otros arbustos Y de pronto Saltó otro Dice ¿Vio Señor? Ahí están pasando Acerquémonos un poco más Pedro le dice Se acercan más 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 Y de pronto En el muro Estaba colgada La Virgen María Que estaba con el rosario Diciendo Agárrense Agárrense Rápido Y agarran ¡Fuc! Lo saltaba ¿Ves Señor? Ella es la culpable Ella es la contrabandista Llámele la atención Y de pronto El Señor se para Y dice Vámonos Pedro No Señor Llámele la atención Ella es la que está Haciendo contrabando Vámonos Pedro Pero Señor No le va a llamar la atención No, ella nunca va a cambiar Así que Queridos hermanos De Chacapampa Queridas hermanos ¿Ustedes quieren ir al cielo? Sí ¿Cómo van a llegar? Por contrabando Es el rosario ¿Verdad? El rosario De la Virgen María Que nos une a ella Nos une a su amor Nos une al gran amor De Dios Sí por favor Ayúdenle a la mamita Nos ayudan Al gran amor De Dios De llegar al cielo Y nuestra madre Y nuestra madre Quiere que todos ustedes Lleguen Al cielo ¿Ahora comprenden Mi sana envidia? Sí Qué bonito Un aplauso A la Virgen María Que nos ha asegurado Y como toda madre Como toda madre Quiere que todos sus hijos Vayan al cielo ¿Verdad? Lo más hermoso Que le puede pasar A una mamá Lo más hermoso Que le puede pasar Es que sus hijos Sus hijas Estén con Dios Sí o no ¿Verdad? Recuerden a sus madres Ustedes tienen Esta hermosa tradición De la fiesta De la Virgen De la Candelaria Porque sus padres Y sus abuelos Seguro les han heredado eso Y ustedes continúan Esta herencia Que ha movido Y transformado A este pueblo Y hacer a este pueblo De Chacapampa Un pueblo de Dios Un pueblo de la Virgen Y por eso Miren Qué hermoso Le tienen a la madre Y qué hermoso Tener a nuestras madres Hermosas ¿Verdad? Porque eso Es el amor De un hijo O una hija Agradecido Por Dios Y hoy día Las lecturas Nos hablan De otra De otra belleza Que podemos Entender a nosotros Han leído El libro De Macaví Malaquías Perdón Profeta Malaquías Había profetizado Hace mucho Muchos años De encontrar De encontrar a Cristo De su madre De su madre Malaquías A Dios Queremos Queremos que Él nos responda Y esta lectura Nos dice Dios te responde Dios entre En tu santuario Para ayudarte Sigue la lectura Dice Ya llega El Señor De los ejércitos ¿Quién quedará En pie Cuando aparezca? Será como Un fuego Defundidor A ver ¿Cómo es eso? Es decir Cuando nos encontramos Con el Señor Hoy día es su fiesta De la presentación Del Señor Y hoy día Quienes han venido A su templo Es verdad Por la cantidad No hemos entrado adentro Pero estamos En su templo ¿Verdad? Hemos venido Y Él llega Como un fuego Fundidor A ver Cuando se saca El oro De la mina No se saca En barras de oro ¿Verdad? Sale con tierra Con impurezas ¿Y qué es lo que Hacemos para Hacer lo puro? Lo metemos Al fuego ¿Cierto? Y el fuego Separa el oro De lo que es La maleza El bien Del mal Y Dios Viene en esta fiesta De la presentación Del Señor Para limpiar Nuestras vidas Para dejarnos Oro puros Oros puros Tal como Él siempre Nos ha pensado ¿Sí? Sejía Separa La mancha De lo blanco ¿Verdad? Qué bonito Hoy día El Señor Ustedes han venido Queridos hermanos Y hermanas Les va a dejar Limpios Limpios En ese fuego Que te purifica Que te limpia Y la madre Ha venido Para purificarte Te ha llevado A su hijo Para que Deje limpio Este pueblo Qué bonita fiesta Que Dios Que Dios venga Esta fiesta Que la Virgen De los chacampinos Que sabemos Que sabemos Que viene El niño Global Y el niño Global Está afectando Ya en algunos lugares La parma Ha arrasado Muchos campos En Oroya Nuestra parroquia Ha sido afectada Por el río De allá Y es nuestra Nuestra iglesia También Entonces Está afectando Para que no afecten Este hermoso pueblo Para que todos Se sientan Protegidos Amados Y cuidados Por Dios Porque este Señor Que llega al templo Para purificarnos Tiene otro nombre También lo llaman Emmanuel Que significa Dios Con nosotros ¿Verdad? Que Dios Se quede con ustedes Que la Virgen Que está con ustedes Para hacerles Alcanzar la gloria Les traiga su Hijo Y que les haga sentir Amados Y amadas Por Dios Que viva La Virgen De la Candelaria Un aplauso A ella Por favor Ahora yo les invito A ponerse de pie Por favor Y vamos a profesar Nuestra fe Y le vamos a decir Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Confrido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió En los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde ahí De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Oremos hermanos y hermanas A nuestro Dios Que nos da la vida A este Dios Que nos ha dado esta madre Para que estemos cerca de él Acá la petición Vamos a responder Por María Escúchanos Señor O mejor Por la Virgen de la Candelaria Escúchanos Señor Todos Por la Virgen de la Candelaria Escúchanos Señor Por todas las personas Que sufren en silencio Que su dolor Y desesperanza Se conviertan En paz y amor Para ti Señor Cobíjalos Con tu manto amoroso Roguemos al Señor Que la Virgen de la Candelaria Escúchanos Señor Elevamos una petición En honor a las familias De nuestro pueblo De Chacapampa Para que nunca falte Amor, unión Diálogo Y felicidad Permite Dios amado Que en cada uno Se cree un lazo De hermandad Infinita Roguemos al Señor Por la Virgen de la Candelaria Escúchanos Señor Por nuestros mayordomos Alfereza Priostes Y Mayoralas Bendícelos Señor Infinitamente Que su fe Y devoción Crezcan cada día más Hacia nuestra patrona Nuestra Virgencita De la Candelaria Roguemos al Señor Por la Virgen de la Candelaria Escúchanos Señor Te pedimos Te pedimos Oh Señor Por todos los niños Del mundo En especial Por los de nuestros pueblos Para que en cada una De sus mentes Brille tu nombre Y el camino Del bien Cuida de nuestros niños Santo Dios Roguemos al Señor Por la Virgen de la Candelaria Escúchanos Señor No te olvides No te olvides De todas las familias Que hoy en tu altar Estamos presentes Además de aquellas Que hoy no lo han podido estar Para que en cada una Pueda verse el ejemplo De vida y santidad De San José La Virgen Y el Niñito Jesús Roguemos al Señor Por la Virgen de la Candelaria Escúchanos Señor Te imploramos Dios bendito Por todos los enfermos Especialmente por los que hoy Se encuentran en hospitales Y postrados en cama No los abandones nunca Y si es tu voluntad Cura sus males Tanto del cuerpo Como del alma Ayúdalos para que cada uno De sus días Sean más llevaderos Roguemos al Señor Por la Virgen de la Candelaria Escúchanos Señor Nuestro Señor Amén Pueden tomar asiento Por favor Presentamos nuestras ofrendas Ante la tarde Acercó Aquella tarde Su cintota en esta tierra Para ayudarte Los dos hicieron que ya No hubiera hambre Los dos hicieron que ya No hubiera hambre La tierra y el aire Que soy Son tus ciegares Y mil estrellas de luz Sembra tu mano El hombre pone su amor Y su trabajo El hombre pone su amor Y su trabajo También yo quiero poner Sobre tu mesa Mis cinco panes que son Una promesa De daré de todo mi amor Y mi pobreza Es daré de todo mi amor Y mi pobreza El hombre pone su amor Y mi pobreza El hombre pone su amor De daré de todo mi amor Y mi pobreza De daré de todo mi amor Y su amor Y su amor Virgen de la Candelaria Te ofrecemos este pan Que es el fruto del esfuerzo Del trabajo del hombre Que se ha convertido en alimento Para darnos vida Te ofrecemos el vino Que con esfuerzos, cuidados y esmeros Se ha alcanzado la madurez Para ser consumidos Hemos de llegar a ser como él Con tu compañía y con tu amistad Para alcanzar la estatura De verdaderos cristianos Te ofrecemos el trigo, el pan y el maíz Estos productos cosechados y cultivados Con manos de nuestros campesinos Que con esfuerzo y amor Logran estar cada día presentes En cada una de nuestras mesas Y finalmente Virgen Te ofrecemos la miel Te pedimos ser como ella Dulces y puros de corazón Que está tu salvador Mientras te alabamos Con los ángeles y con los santos Cantando sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios al universo Quienes están en los cielos Y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Te proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida Aquí en este día De fiesta En que Cristo Ha vencido A la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Pedro Cardenal Barreto Conmigo Indigno Siervo tuyo Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Y de todos los que Amor En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios La Virgen De la Candelaria Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A las enseñanzas De nuestro Salvador Dirijamos nuestra oración Pero recojamos Todo lo que llevamos Adentro Para pedirle Al Señor Unidos en comunidad Por nuestra tierra Nuestras familias Por todos los que llevamos En el corazón Le decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Una de las hermosas cosas De nuestras fiestas Es que nos hace encontrarnos ¿Verdad? Yo les invito A que todos ustedes Se den la paz Unos con otros Pueden compartir La paz entre ustedes La paz entre ustedes Tendrán Tendrán de nosotros Daño Daño Tendrán de nuestro cuerpo Una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo y la sangre De Cristo Guarden nuestra alma Para la vida eterna Amén La arena De la tierra Mi barca Junto a ti Buscaré otro mal Tú Sabes que no te tengo En mi barca No hay oro No hay oro En espadas Solo breves En mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Así Así Yo mi nombre De la arena Me he dejado Me dejado a mi barca Junto a ti Buscaré otro mal El anhelo El anhelo expectante De Simeón Y así Y así Como él No vio No vio la muerte Sin haber merecido Acoger antes A Cristo Concédenos al cazar La vida eterna A quienes caminamos Al encuentro del Señor Y que a través Y que a través de esta Fiesta de la Virgen De la Candelaria Nosotros podamos Encontrar a tu Hijo Luz para el mundo Luz que nos ilumine En nuestras vidas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Van a tomar asiento Por favor Un momento Con el permiso De las De los responsables De la misa Hay una persona Que en un minuto Quería compartir Un testimonio Que nos puede ayudar En la vida Sanos paisanas Que se hicimos Señor Padre Mayordomos Señorita Alferes Gracias Por este minuto Que lo estoy robando Pero acá vengo A cumplir Una promesa Les habla Pepe Guerra Camargo Hace tres años Acá Vine A la iglesia A implorarle A nuestra Santísima Virgen de la Candelaria Que salga Mi Señor Padre Al Señor Juan Daniel Guerra Yacua Y le prometí Que si así lo hacía Iba a dar testimonio De su milagro Y acá estoy cumpliendo Mi papá Está acá presente Está vivo Gracias A nuestra Santísima Madre Mamacita Querida Bella Hermosa Nuestra querida Virgen de la Candelaria Entonces Doy testimonio Fe Del milagro Y le invito A todos ustedes Paisanos No Decaer en nuestra fe La mamá La mamá Nos escucha E intercede Ante su Hijo Jesucristo Y se obra El milagro Eso era todo Y muchas gracias Madrecita Me estoy cumpliendo Con la promesa Gracias Muchas gracias Muchas gracias Por ese lindo testimonio Qué bueno que la vida Continúe Está presente Aquí ¿Verdad? Su padre Luego yo Le estaba pidiendo A las encargadas Para que Podamos hacer Un gesto Muy hermoso Ustedes tienen Una tradición Muy bonita Aquí ¿Verdad? Y también Le danzan A la Virgen Y la danza Es una fe También Es una expresión De lo que Nosotros creemos Y en la danza Le expresamos Todo nuestro amor Por eso Hoy vamos a Presentar En tres minutos A los negritos Con la danza Que nos Que nos representa Al pueblo También ¿Verdad? Nos Nos representa Es parte De nuestra cultura Es parte Aquí En esta celebración Es darle También Esa dimensión De fe Y de vida La cual Debe tener Por eso Entonces Vamos a proceder Con la adoración De los negritos ¡Verdad! 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 Muchísimas gracias Yo soy de Tarma Y de Tarma También tenemos Costumbres Como estas Y siempre He creído Que la tradición Que nos han dejado Nuestros padres Nos muestran A Dios Y tenemos Que encontrarlo A Dios ¿Verdad? Que esta fiesta Para todos ustedes Puede ser Una fiesta de vida Una fiesta Donde ustedes Puedan encontrar Al Señor Y en ese momento Ahora yo Yo he visto Que han traído Sus velitas Vamos a encenderlas Hoy día es la fiesta De la Candelaria Y entonces vamos a Encender nuestras luces Y con ellas Vamos a darle La bendición A todos Que esta luz De la Virgen Que ilumina Nuestras vidas Haga de sus vidas Una luz Y ustedes Van a encender De otros más Ustedes van a ser Portadores De esta luz Enciendan la luz De los demás Y así todos Con nuestra luz Vamos a Aquí por favor Enciéndanla Enciendan las luces Ustedes son los portadores De la luz De Cristo Cantamos el canto Esta es la luz De Cristo Yo lo haré brillar Esta es la luz Enciendan la luz Que hace tú brillar Con mi hermano Esta luz Que hace tú brillar Brillará, brillará Sin cesar Brillará, brillará Sin cesar Renovar Renovar Nuestra vocación De ser luz En la vida Nuestras madres Nos dieron a luz Para que nosotros Seamos luces En el bautismo Nos dieron una vela Para que cuidemos La luz En nuestras vidas En la confirmación Hemos renovado Nuestras luces Y en la primera comunión Entonces Con nuestras luces En alto Le decimos A la Virgen María Nuestra oración Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Me dicen que Se olvidaron La colecta ¿Verdad? La colecta Es para la iglesia Para aquí Para el templo Para que la comunidad También puedan seguir Caminando Entonces ahora Mientras vamos a ir Cantando una Canto a la Virgen Van a estar haciendo eso Para que los encargados De aquí De la parroquia Puedan hacer Tanto bien Para esta comunidad Que tanto lo necesita Por eso Vamos a cantarle A María Un cántico Salve, salve Cantaba a María Mientras recorre la vida Oye A ver Vamos a cantarle Todos conocemos Ese canto ¿Verdad? Salve, salve Salve, salve Cantaba a María Que más pura que tú Solo Dios Y en el cielo Una voz repetía Más que tú Solo Dios Solo Dios Con torrentes Con torrentes Con torrentes De luz Que te alumbra Los arcángeles Besan tus pies Las estrellas Tu frente Circula Y hasta Dios Con los Con torrentes Con torrentes Que los Salve, salve Y cantaba María Y cantaba Que más pura que tú Solo Dios Salve, salve Y cantaba María Más que tú, solo Dios, solo Dios ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen de la Candelaria! ¡Que viva! Ahora cantamos Mientras Recorres la Vida, ¿sabes o no? Mientras recorres la vida, ¿sí? Viva la Virgen María, contigo por el camino, Santa María va Ven con nosotros a caminar, Santa María ve Ven con nosotros a caminar, Santa María ve Aunque te digan algunos que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Y dice, ven con nosotros a caminar, Santa María ve Ven con nosotros a caminar, Santa María ve Que la Virgen María los acompañe Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y las gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Podemos ir en la paz del Señor Demos gracias a Dios Que Dios los bendiga a todos ustedes Felices fiestas Un aplauso a la Virgen de la Candelaria Cuántas veces siendo niño te decía Con mis besos me decía que te amaba Poco a poco con el tiempo alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Oye, vuelto, Padre, a recordar Cuántas cosas y que te llenar Ya me salvé, vuelto, vuelto Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Con mis besos me sonríen Sonriendo desde lejos no esperabas En la mensada conmigo En el cerebro en pie Y tu abrazo es mi alegría del poder Y tu abrazo es mi alegría del poder Oye, vuelto, Padre, a recordar Cuántas cosas y que te doy Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Y tu abrazo es mi alegría del poder 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 Hola, mi sombrero, mi sombrero, señorita, mi sombrero, por favor. Mi sombrero, mi sombrero, mi sombrero, por favor. Mi sombrero, mi sombrero, por favor. ¡Gracias! 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 de nuestra altísima hija de la campanilla, Bajona de Chacapampa. Derramando bendiciones a sus autoridades, a su población, a todo el pueblo de Chacapampa, a los diputantes que se han dado unidad para conmemorar este día importante para ellos. El público acompaña todo el perímetro de la placa principal del vecino de Chacapampa. Chacapampa está de fiesta, está de fiesta el pueblo de Chacapampa, la campaña del municipio, la provincia de Rosario, la de Bajonín, la de las páginas de construcción, las evidencias de los espacios para el terreno de mujeres de Bajonín, ¡Fíjate! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.